Bueno, buen día. El día de hoy estoy con el concejal Ramiro Estadano Gutiérrez del municipio de San Pedro Valle. El motivo de esta entrevista va a ser para que nos cuente un poco sobre el consejo municipal y las experiencias que él tuvo. Listo, Ramiro. Buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Un placer estar aquí el día de hoy. Listo. Entonces, vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta es, ¿qué se debe tener en cuenta para empezar una vida política? Bueno, se debe tener en cuenta, digamos, pues para mi opinión, dejar muchos, muchos aspectos personales atrás, ¿sí? Digamos, tu vida personal no se vuelve tan personal, se vuelve más una vida pública. Tener en cuenta que no solo te está involucrando a ti en la vida política, está involucrando a todos tus seres queridos, está involucrando a tu familia, a tus amigos. Tenés que hacerte la idea de que muchas cosas de las que solías hacer, pues van a cambiar, tienen que cambiar. Y bueno, estar dispuesto a todo lo que el público y la gente en general demanda. Listo, Ramiro. La segunda pregunta es, ¿cómo mantener una vida política de manera estable? Bueno, una vida política de manera estable, seguir los ideales de tu partido principalmente, ¿sí? El partido es lo que te identifica a vos como político, las ideas de él y cómo te desempeñes en él. También, cómo te desempeñas dentro de lo que tú estés trabajando. En el caso mío, dentro del consejo, pues son cuatro años de periodo, tenés que mostrar cierto avance a la comunidad, a tu partido, tenés que mostrar ciertos logros y bueno, siempre estar presto a la gente, a lo que necesite la comunidad y eso te llevará, considero yo, a tener una vida estable en la política. Listo. La siguiente pregunta es, ¿qué se requiere para ser un candidato al consejo municipal? Bueno, ¿qué se requiere? Ser mayor de 18 años de edad, tener un aval de un partido que te respalde y bueno, ya la cuestión es del umbral que alcance el partido y que tú alcances la curul, ya eso se divide por el número de población y número de votantes y bueno, que tus compañeros al consejo, a la candidatura del consejo, también tengan una votación amplia para entre todos sacar las curules. Entonces, ¿cómo se puede entrar a un partido político? ¿Cómo se puede entrar a un partido político? Haciendo amigos y teniendo conocidos, gente la cual te ayude, teniendo ideas claras y metas y bueno, demostrar tu trabajo social con la comunidad, demostrar qué quieres lo mejor para la población y bueno, ya eso, el resto se va dando, cuando los partidos se te van arrimando, se te van llegando y ya, de acuerdo a tus ideales, como lo mencioné anteriormente, miras la mejor opción. Listo. ¿Qué le diría a los próximos políticos en las elecciones que vienen? ¿Qué le diría? Que siempre trabajemos, porque no sé, mi vida política, pues, apenas ya llevamos un año, ahora en diciembre completamos un año en el consejo municipal, no sabemos qué nos aguarde a los concejales para dentro de tres, para las próximas votaciones. Le diría que siempre trabajemos por un mismo ideal, independientemente del color del partido que pertenezcas, que trabajemos todos por una misma meta, que es la de llevar mejores proyectos y mejores conveniencias para todo San Pedro. Eso es el único mensaje que le doy a todos. Listo, Ramiro. ¿Cuáles son las responsabilidades de un concejal? Bueno, son bastantes las responsabilidades, pero digamos que se centran algunas. Más que todo hace control político a la alcaldía municipal, que todo se dé como es mejor para la población, estar ahí pendiente de la administración municipal, estudiar y votar los proyectos de acuerdo a los que la administración, la comunidad o la personalidad municipal o la contraloría o la comunidad de acción comunal envíen a la administración municipal, debatirlos, darles mejor estudio y votarlo a la conveniencia de la población. Siempre estar presto a la comunidad, llevar las dudas, quejas y todo lo que corresponde al consejo para poder allí mejorar la vida de los ampedreños. Esos digamos que son los tres aspectos que más reconozco de parte del Consejo Municipal. Listo, Ramiro. Muchas gracias por participar en el tema. A usted, a ti por eso. A usted, a ti por eso.